Las guacamayas representan un grupo de aves dentro de la familia de los citácidos, que engloba no solo las guacamayas, sino también pericos y loros. Son herbívoras y frugívoras. Su dieta se basa exclusivamente en plantas, semillas y frutas. La coloración de sus plumas varía en tonalidades que arropan desde el color azul, amarillo, verde y rojo. Su cara es desnuda, es decir, sin plumas. Poseen colas con plumas largas, el pico es grande y fuerte. Los dedos de las patas presentan una disposición cigodáctila, es decir, dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Esta condición es especialmente útil al momento de abrir frutos y semillas. Pueden llegar a alcanzar los 120 centímetros. Macho y hembra comparten gran parte de las características físicas, aunque el macho puede tener la cola un poco más larga. No posee endimorfismo sexual, a diferencia de otras aves, y su peso promedio es de un kilogramo.